Esto es el increíble método de rehabilitación de Courtois que le permitió volver a ganar la Champions. La gran incógnita que tenía el madridismo para la gran final de Champions League era quién rayos iba a ser su portero titular. Muchos dudaban de Thibaut Courtois que se encontrara en óptimas condiciones para un partido así, pero las dudas fueron despejadas. Courtois regresó mejor que nunca, sorprendiendo a propios y extraños. Entonces la pregunta fue, ¿qué rayos hizo para recuperarse de esta manera milagrosa? Todo empezó en aquel fatídico día de agosto, en donde Thibaut Courtois dio uno de los gritos más aterradores que se han escuchado en Valdebebas. Al escucharlo gritar de esa manera, todos esperaban lo peor y lamentablemente fue así. El arquero belga sufrió una terrible lesión al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lo que lo llevó a estar fuera de las canchas por casi toda la temporada. La mayoría hubiera tirado la toalla, se habría tomado las cosas con calma y habrían optado por una recuperación tradicional, pero no Courtois. Él es diferente, esa mentalidad lo ha llevado a ser el mejor portero del mundo y le ayudó a lograr lo imposible con su recuperación. Pero no lo hizo él solo, el belga aprovechó un innovador método de rehabilitación que lo hizo volver a su prime más rápido de lo esperado. Courtois fue de los primeros arqueros top en optar por un método de rehabilitación muy novedoso y que al parecer trae resultados casi milagrosos. Después de estar por 6 meses sin prácticamente poder caminar, con este método el portero del Real Madrid recuperó su nivel en tiempo récord. Este proyecto basado en realidad virtual fue desarrollado por el ex arquero Urko Pardo, el cual se formó en su momento en la Macía. Este es un proyecto de entrenamiento cognitivo que consiste en colocar unas gafas en el guardameta y ayudarlo a practicar situaciones de partido. La empresa Mentis VR es la encargada de desarrollarlo y su secreto es exponer al arquero a velocidades más altas que en los partidos reales. Eso va ayudando a que el cerebro se acostumbre y tenga un mejor rendimiento en cuestión de reacciones. Así, cuando el portero regresa a las acciones en velocidad normal, todo parece más sencillo de realizar. El propio Courtois confesó que gracias a esta rehabilitación ha logrado ganar masa muscular en su tren superior y también en las piernas para proteger de mejor manera sus rodillas. Asimismo, también le ayudó a que en el momento de que le tocó trabajar en el campo ya estaba con un buen ritmo y no le costó trabajo volver a jugar. De esta forma, este método tiene un doble beneficio. Ayuda a la rehabilitación del jugador y al mismo tiempo le ayuda a recuperar su ritmo de partido. Los resultados fueron espectaculares y Courtois rompió todos los pronósticos sobre su lesión. Primero regresando antes de lo esperado, ya que muchos daban por finalizada la temporada de Courtois tras romperse los ligamentos. Y la segunda fue lograr sentar a un héroe Colunin que le había dado el pase a la gran final de la Champions League al Real Madrid. El final de esta historia todos lo conocemos. Courtois fue clave manteniendo su arco en cero contra Borussia Dortmund y ayudó al Madrid a conseguir su orejona número 15. La clara muestra de que la tecnología combinada con la genialidad humana puede lograr cosas que antes parecían imposibles. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like y comentar. Tu apoyo es muy importante para poder seguir creando más contenido así.